Hola, ¿qué tal amigos? Vamos con el vídeo de hoy, previo al debate de mañana en debates abiertos con Cristóbal Cobol, con Jordi Jatzer y con Gustavo Cañete, perdón, Gustavo Cañete, Gonzalo Cañete, Gustavo porque la he tenido hoy gorda con este profesor de finanzas, que bueno, no pienso comentar ya nada más, respeto, cuando no tenemos ni idea de lo que es un repo, pues seguimos soltando para adelante, con Gonzalo Cañete, con Jordi Jatzer, con Héctor y con Cristóbal Cobol y conmigo también en el debate, eso será mañana, a partir de las 7 de la tarde, y bueno, vamos hoy con el vídeo de hoy, que vamos a ir viendo un poquito, para ir un poquito viendo sobre los precios, sobre si podremos ver una caída muy fuerte o no, una caída muy fuerte, tanto en la comida como en energía, etcétera, y que son dos cosas que influyen bastante en la vida de las personas, de los ciudadanos y sobre todo los agricultores que están teniendo problemas importantes con unos costes elevados, tanto de combustibles como de energía, más de fertilizantes, etcétera, etcétera. Y como vemos, pues seguimos con unos precios, sobre todo en Europa, de fertilizantes totalmente, que han caído ligeramente, han caído ligeramente, bueno, ligeramente ha caído bastante en las últimas semanas, porque esto es un gráfico semanal de los fertilizantes en Europa, pero seguimos con unos precios totalmente elevados, muy elevados, con lo cual es muy probable que podamos ver una desaceleración en los precios, como una desinflación de precios, pero que los precios, pues sí, como vemos en los fertilizantes en Europa, se siguen manteniendo pues muy altos, unos niveles altísimos, y esto es evidentemente, está provocando pues muchos problemas, el otro día había una entrevista a un agricultor y ganaderos que decían, pues que bueno, que ya no, con los costes de la energía, los criagos, gasoes, etcétera, pues que ya no les da, y que muchos incluso están vendiendo su ganado. Y esto es una, pues es claramente, pues un intento de cargarse, pues los pequeños y medianos agricultores, ganaderos, y esto nos va a generar un problema muy gordo a nosotros. Esa escasez es evidente que pues atrae cada vez precios más elevados, más elevados, aunque estemos viendo que tanto en fertilizantes, también aquí en el de Estados Unidos, pues los fertilizantes también hayan sufrido una caída, pero siguen a unos precios totalmente muy elevados, muy elevados, y eso cuantos más se mantengan estos precios elevados, más tiempo, pues más probabilidades de que veamos más quiebras, con lo cual más destrucción de oferta, de pequeños y grandes y medianos ganaderos y agricultores, pues tendremos muchos, acabaremos por tener muchos problemas, con incluso, pues una escasez inducida, pues de alimentos. Esto es una escasez totalmente inducida, que no tiene nada que ver con una situación normal, normal que se diera de una economía sin intervenir ni hacer confinamientos, pues evidentemente, pues no se verían los desequilibrios que estamos viendo. Aparte de las políticas monetarias, etcétera, etcétera, que hemos repasado, que he repasado muchas veces, y esto es evidente, pues que las consecuencias, pues las vamos a pasar, pues al final, pues los consumidores finales, que tarde o temprano vamos a ver una serie de precios más elevados. Pero evidentemente, en el corto plazo, pues posiblemente veamos, pues sobre todo por el efecto base, veamos una caída en el porcentaje de los precios, de la variación de precios. Eso no quiere decir que los precios van a caer, sino que van a subir mucho más lento, pero van a seguir estando a unos precios muy altos, muy altos. Y evidentemente esto de cuando se habla del IPC, que muchos tratan de hacer verlo como esto, como una inflación, pues el IPC no es más que una, es una métrica burocrática que está manipulada, es decir, se le hace un ajuste hedónico, poniendo dentro de esa métrica lo que nos interesa y nos da la gana, pues veremos posiblemente una variación menor en los precios, una desinflación, una velocidad menos acelerada de subida de precios, pero los precios van a seguir subiendo y se van a seguir manteniendo altos, quizás a un nivel de velocidad más lento. Cuando entremos en recesión y los bancos centrales tengan que meter todos esos estímulos a los bestias, pues posiblemente tarde o temprano veamos una inflación monetaria acelerándose, mejor dicho, y unos precios, una inflación de precios, economía real acelerándose, porque lo vamos a ver, porque se van a cargar absolutamente todo y van a tener que otra vez vuelta al trigo y otra vez pues dar cheques de estímulos a la gente. Y esto ya es un círculo vicioso en el que nos hemos metido ya de muy difícil salida, hasta que prácticamente el sistema quiebre del todo. Y como vemos también los precios, no sé, es que no lo veo, yo es que lo sigo viendo, lo único que puedo ver es una pequeña caída en la variación de precios, pero nada que se esté arreglando en los precios al consumidor. No veo ese arreglo que nos están tratando de vender y como vemos el índice de precios mundial, totalmente disparado, sí que a unos precios totalmente elevadísimos, y esto es evidente, pues que tarde o temprano, pues esto va a inquistar con unos precios muy elevados. Y como vemos, en este caso el petróleo, que sigue con su demoledora tendencia al alza, así que aquí de momento no hay cambios en la estructura del precio, y evidentemente pues cuando más siga subiendo el precio del petróleo, pues más problemas tendremos, aunque lo que más afecta a los consumidores en sí no es el precio del petróleo, que es el precio de los refinados, como puede ser la gasolina, el diésel, el fuelo, etc. Y eso evidentemente pues ha habido décadas de desinversiones, ahora mismo no tenemos tanta capacidad de refino, y aquí hay un problema que se ha agravado con los confinamientos y la destrucción de oferta. De oferta, sumado pues a todos estos estímulos que han hecho los gobiernos, que donde ahora sí, una vez que hacen esos cheques y esos estímulos, pues sí que se transmite esa creación, esa expansión monetaria, sí que se transmite a la economía real, porque sí que va persiguiendo ese dinero de nueva creación, sí que va persiguiendo bienes y servicios. Lo que no ocurría con las QE, porque las QE solo quedan reservas bancarias, que es un dinero de los bancos que se queda dentro del sistema, no sale del balance de la reserva federal, con lo cual solo hay inflación de precios en economía financiera, que es lo que hemos estado viendo con las bolsas y bonos durante todo este tiempo, pero no se veía un aumento de precios en la economía real muy elevada, porque precisamente la reserva no se puede usar para comprar bollicaos, comprar patatas, cebollas, etc. O una vez que sí, mediante los cheques de estímulos, creando un agujero de déficit brutal en los estados, pues entonces sí es cuando hemos visto como los precios han disparado de forma desorbitada. Y esto es cuando se dice que imprimir no pasa nada, pues esto es el ejemplo de que el que dice eso, pues o tiene una maldad encima o está actuando o hablando por ignorancia. Entonces, otro problema más, no solo para el transporte, sino para agricultores, y tanto para agricultores como para ganaderos, el precio del diésel totalmente disparado en máximos históricos en Europa. Y esto, y aparte, cuanto más tiempo se mantenga en estos precios elevados, pues más daño hacen a la economía, y tarde o temprano, pues más acaban por destruir de oferta, pues creando un efecto de retroalimentación que al final acaba por castigar generar unos precios al consumidor más altos. Evidentemente, yo ahora mismo en el corto plazo, es evidentemente que podríamos ver un periodo más de caída, una desinflación de precios, no una caída, sino una caída de la velocidad en cómo suben los precios, pero no una caída de precios, ni que esto se esté arreglando. Otro problema más, el carbón, como vemos, que sigue totalmente al alza, muy cerca de máximos históricos, posiblemente los rompa y se vaya mucho más arriba, y esto es precisamente por las políticas energéticas de la Unión Europea, que no queremos energías nucleares, no queremos extraer nuestro propio carbón, nuestro propio gas natural, etcétera, etcétera. Y evidentemente, pues claro, hay que ir a buscar el carbón, por ejemplo, a Sudáfrica, y tenemos problemas que no da a Sudáfrica, no da para toda la demanda de carbón que hay en la Unión Europea, y pues aún por encima, con las olas de calor que hubo, pues hemos quemado gas natural como si no hubiera mañana, y ahora nos estamos enfrentando a un problema que yo creo que aún no lo vamos a ver en el corto plazo. Hasta que no llegue, que empiece el invierno, pues evidentemente no veremos este problema, y con una elevación de precios, tanto en el carbón como en el gas natural en Europa, como en el petróleo, etcétera, porque va a hacer falta, va a hacer falta, porque no vamos a llenar los inventarios de gas para tener suficientemente gas para cuando llegue el invierno, pues no tener problemas, y pues nos estamos dirigiendo a un desastre absoluto, y yo es que una vez que Europa prácticamente se puede decir que va a desatarse, Estados Unidos posiblemente ya en el próximo informe de PIB del trimestre posiblemente ya se puede decir que está en recesión, Europa ya está en recesión, pero lo que se va a meter es un agujero aún más enorme, y eso lo iremos viendo según se vaya acercando el invierno, y sobre todo una vez que pase, las elecciones de midterm en Estados Unidos, ahí es donde yo considero que posiblemente estemos en la zona de máximo riesgo, empecemos a estar en la zona de máximo riesgo. Como vemos el precio también del propano, disparadísimo, disparadísimo, es importante tanto en ganadería, tanto en ganadería, pero sobre todo en agricultura, por tema de invernaderos, etcétera, y en ganadería para mantener calefacción estable, para que los animales no se mueran de frío, y vemos como incluso para el secado del grano que se usa el propano para secarlo, y como vemos tiene muchos usos, tanto en tema agrícola y como ganadero, y como vemos el propano totalmente disparado, en máximos históricos, con lo cual los costes suben más, cada vez más problemas, que muchos ganaderos no van a poder, incluso tienen que vender sus propios activos, que son tanto las reses, los animales, como vender terrenos, o dejar de hacer cultivos, porque no les da. Entonces, es evidente que esto es una destrucción en cadena de toda lo que es la oferta, tanto en ganadería como en agricultura, una situación que desde fondos de inversión, están buscando para apoderarse de grandes terrenos, de cultivo, y muchas grandes corporaciones, tanto en ganadería como en agricultura, aprovecharse la jugada y hacerse con recursos de forma prácticamente tirada de precio. Otro más, los permisos de CO2, totalmente siguen muy altos, totalmente disparados, y hay que recordar que esto posiblemente se dispara aún más, generando una carga aún más en el recibo a los propios consumidores, en cuanto aquí se utilice carbón, porque carbón, que va a emitir CO2 a diestro siniestro, y esto, pues con esta, lo que llama Lorenzo Ramírez, la soga verde, pues evidentemente, nos encaminamos a una situación, una vez llegue el invierno, que esto se va a poner, pues cada vez, cada vez peor, y sobre todo, que otra cosa de los agricultores y de los ganaderos, bueno, los animales, si tienen que venderlos, o lo que sea, criar un animal lleva cierto tiempo, no es una cosa que se solucione ya, y evidentemente, cuando tú plantas, pues es una, esto lo decía un agricultor claramente, y es evidente, que cuando tú plantas, es un, la agricultura es una inversión más a largo plazo, es decir, no plantas ahora una lechuga y te sale a los dos días, llevan su tiempo, y tener, pues suficientes cosechas de lechugas para cumplir con la demanda, quien dice lechugas, tomates, lo que sea, pues evidentemente, pues va a llevar tiempo, y si se están destruyendo, pues, y dejando de cultivar, porque no, porque no, no da, pues imaginemos el problema de escasez que se está generando artificialmente, esto es algo, pues, que se ha provocado, pues, algo que se ha avisado que con los confinamientos iba a pasar, algo que se ha avisado que lo que se estaba haciendo Rusia, pues, nos iba a golpear, que aquí había que llegar a un acuerdo, firmar la paz, y, pues, un acuerdo donde nadie quitará ventaja, pero un acuerdo neutro para evitar una guerra, y que esto nos llevaría, pues, a un desastre, pues, económico, que ahora, que nos conduce a una crisis brutal, algo que según algunos no se puede ver, pero bueno, es evidente que hay algunos que no lo quieren ver y punto, ya está, y es evidente que se veía venir y que las sanciones en Rusia, a Rusia nos iba a golpear de una forma dura y muy, y muy, y muy, y muy, pues, que nos iba a afectar muchísimo y muy complicada, evidentemente esto es porque la Unión Europea en vez de seguir sus propios intereses y defender a su ciudadano, pues, están a lo que diga la OTAN y Estados Unidos, porque es evidente que esta gente, pues, le debe, le debe, pues, a estas, a estas oligarquías financieras de Wall Street, le deben, pues, todo y evidentemente no sirven a su ciudadano, no sirven a los ciudadanos de la Unión Europea como debería ser, evidentemente esta gente, pues, está, pues, hacerle el trabajo sucio para que después estas grandes comporaciones, fondos de inversión, pues, quiten el cazo y recojan, recojan, y recojan, pues, a precios de saldo y donde se le está robando, pues, todo a los propios ciudadanos y es algo que los ciudadanos deberían de ser conscientes de lo que está pasando y que esto no es como conspiraciones, es evidente, pues, que son cosas que se hacen y en economía financiera se han hecho y se harán, pues, se han hecho y se harán desde siempre y evidentemente, pues, ahora mismo estamos viendo las consecuencias de, pues, que estos, de estos auténticos burocratas europeos que están en un mundo que no se enteran, que no se enteran o se enteran o lo están haciendo a posta, que ya no sé qué es peor. Y esto es lo que está pasando, estamos viendo una destrucción de oferta brutal, brutal y evidentemente también en Estados Unidos se está pasando con muchos agricultores y muchos ganaderos y esto, pues, es que si nos queremos poner una soga al cuello definitivamente, pues, vamos por buen camino, evidentemente que vamos por muy buen camino, aquí hay mucha gente que está en economía financiera que, pues, dice que todo está fenomenal y que esto, subir las bolsas es como si se recuperara la economía real cuando no tienen nada de conexión, están totalmente desconectadas uno y otro, tanto la economía financiera como las bolsas como la economía real y a mí lo que me importa, hombre, yo invierto y tal y evidentemente que tengo mi atención en mercados financieros pero evidentemente lo que importa aquí es la economía, la economía real, real, donde comemos, donde, como decía Robert Kiyosaki con lo de las latas, etcétera, etcétera, lo que nos importa es comer y lo que nos importa pues es esa economía real no que las acciones del Standard & Poor's suban 2000, 3000, al 3000, 4000, 5000, 6000, 6000, 10000, porque esto es la famosa escena de Lobo de Wall Street no es nada, no se construye, no se hace nada, es una economía donde no, economía financiera pues no es una economía donde se produzca nada, ni bienes, ni servicios, ni nada, entonces la importancia para mí, evidentemente para yo, yo, ver cómo está la economía, informar, etcétera, incluso intentar hacer un extra todos los meses o al final de año, está bien, está bien, es interesante, pero es evidentemente que aquí lo que importa es la economía real y aquí hay mucha gente pues desde financieros y economistas que esto hace tiempo que le importa tres pimientos, o sea, los bancos centrales y ya no te digo porque son instituciones privadas que pues no están para, no actúan para, a favor de los ciudadanos, es que contar otra historia es contra una milonga que no se tiene en pie y evidentemente yo lo hablo claramente, lo hablo claramente, lo que estoy diciendo es claramente que a nosotros lo que nos importa es la economía real comer, comer y que se produzcan, pues que todo el mundo pueda tener energía barata, abundante, elementos baratos y abundantes para que el hambre y los niveles de medida mejoren, pero bueno, aquí algunos tratan de contarnos que aquí no hay un apocalipsis porque el Standard & Poor's va a subir a 6.000, 7.000, 10.000, hombre, esto es estar fuera de la realidad. Está bien, está bien que nos encanta a muchos pues invertir, etcétera, y quitarse, y si puedo vivir de ello mejor que mejor, pero evidentemente es que la parte más importante es la economía real y es que nos estamos cargando absolutamente a los pobres ganaderos y agricultores que es nuestro sustento y lo que es lo que nos importa, que es lo que nos importa, pero aquí hay gente que, bueno, habla de este libro si lo que dice el inversor este y el otro y después no nos paramos a pensar lo que realmente importa y es una, desde mi punto de vista es una vergüenza, es una vergüenza y total de decir que, bueno, porque el Standard & Poor's suba a 6.000 la economía está fenomenal y está todo bien y aquí no pasa nada, bueno, es que eso lo estamos viendo como cada crisis se nos va quitando cada vez más corta y nuestro nivel de vida va cada vez más abajo y esto no era diferente y esto era ya el paso definitivo pues para intentar pues saber si nos podemos acabar de de hacernos con lo poco de de independencia y soberanía nacional que queda y ya pues los ciudadanos auténticos escravos y un recurso más y esto es lo que pasa y esto es lo que pasa entonces yo desde mi punto de vista no solo me enfoco cuando hablo de una cosa o estoy hablando de que viene una crisis pensando en que las bolsas se van a hundir y se van a ir al infierno ¿por qué no? porque posiblemente no se vayan al infierno y después de aquí una vez que se calme todo pues vuelvan a subir y vuelvan a irse a 6.000 7.000 o más o más pero la economía real no la economía real cada vez estamos viendo como cada vez se achica más y cada vez va a menos como los trabajadores cada vez tienen unos alios más bajos etcétera etcétera y no se hace nada porque cambiar esa situación y desde la demagogía pues tampoco esto de que hay que subir los salarios mínimos tampoco se arregla nada evidentemente pues aquí tenemos un problema de economía real que nos la estamos cargando absolutamente y evidentemente pues esto no importa son cosas que no le importan ni a profesores de finanzas ni a economistas académicos porque no viven de eso no viven de que un agricultor consiga pues tener el margen suficiente cuando produce un alimento pues para poder subsistir creo que nos estamos directamente dirigiendo un desastre un desastre al centrar todo en una economía financiera que nada produce mientras nos estamos cargando absolutamente y no dando la importancia pues una economía financiera perdón una economía real que al final no vamos a comer no nos vamos a comer billetes de 20 euros ni nos van a alimentar ni tampoco nos vamos a alimentar con las divisas centrales de banco las divisas digitales de banco centrales pues evidentemente pues estamos poniendo las bases y esto es algo que se vio clarísimamente con la pandemia poniendo las bases para pues que al final pues que los medios de producción estén concentrados en las mismas oligarquías de siempre un sistema muy parecido un fascismo incluso un sistema de planificación central como la unión soviética y eso es a lo que vamos y evidentemente pues ahí están los mismos de siempre que están encantados de pues dirigirlo todo después ellos mismos son los que nos ponen las soluciones antes de ponernos los problemas como decía Chomsky y evidentemente pues esto es una reflexión final dura sobre la realidad y que pues mucha gente pues que está en mercados financieros pues no quiere atender ni quiere ni quiere aceptar ni quiere verlo y evidentemente pues cuando uno habla de que esto va mal no me estoy refiriendo al estándar pur me estoy refiriendo a la economía real que es lo que importa que es lo que importa entonces viendo lo que pasa en la economía real pues muy positivo tampoco puede ser muy positivo tampoco puede ser y bueno pues esto es algo que hemos estado como sociedad ganando a pulso y veo que la gente pues no aprende no quiere aprender y se cree que pues que en todo se arregla con que las bolsas a largo plazo suban una burrada evidentemente cuando tú se te destruyan todos los ganaderos y los agricultores a ver que comes a ver que comes bueno pues nada amigos este es la reflexión final del vídeo mañana pues el debate con espero que que lo disfrutéis y lo paséis bien y sin más estoy por twitter para lo que me quiera es consultar y nada pues me despido venga hasta luego chao amigos no Gracias.